La venta de la ciudad de México La venta de la aeronave fue una de las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo el pasado 1 de diciembre. El mandatario realizó ayer su primer vuelo como presidente del país en un vuelo comercial con destino a Veracruz. PP01. Foto, especial, reforma ayer. Jorge Mendoza, director de Banobras y de Sociedad Hipotecaria Federal, dijo que para el proceso de venta la Administración Federal será auxiliada por la oficina de la ONU que colabora con los gobiernos para mejorar la transparencia en la gestión pública. En una rueda de prensa de 7 minutos, en la que no permitieron preguntas de los periodistas, agregó que Banobras ha iniciado un análisis para definir el mecanismo ideal para la enajenación del Boeing 787-8, adquirido en noviembre de 2012. Avión presidencial TP01. Foto, Kevin Miranda, el debate de la aeronave fue utilizada como transporte del Ejecutivo Federal desde el 3 de febrero del 2016, fecha desde la que realizó 214 operaciones y recorrió más de 600.000 kilómetros. El avión tiene 57 metros de longitud y capacidad máxima de 80 personas. En la terminal aérea queda un hangar que costó 875 millones de pesos construido por una filial de Grupo IGA. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!